Incluso para la crueldad debe haber un límite, señora Tintori. Incluso para la canalización brutal del odio con fines políticos debe haber algún límite. Ustedes ni siquiera respetan la memoria de las personas que ustedes asesinan. Miren esto. Miren esto. Como todo es un asunto de la posverdad, es decir, de la mentira, y todo es lo que salga en las redes y que tenga algún tipo de impacto, la derecha publicó, escribió, acércala a Pablo, ¿sí? En una calle del este de la ciudad, los nombres de los libertadores, claro, utilizando también la muerte, por ellos inducida, porque si usted le coloca a un niño, a un joven, a un adolescente de 17 años, un explosivo, hay un altísimo riesgo de que resulte dañado, herido o muerto. O que dañe, hiera o asesine a otros. Entonces, colocan Libertadores 2017. Y vimos los nombres. Son tan bárbaros que colocan el nombre de Orlando Figuera, el venezolano quemado vivo por ellos. Son tan bárbaros que colocan el nombre de Daniel Subero, ponen Dani S. Daniel Subero, el teniente retirado de la Guardia Nacional. En el municipio Palavecino, en Caudare, del estado Lara, colocan el nombre de Paola Ramírez, asesinado, asesinada en San Cristóbal por el chofer de María Corina Machado. Y luego, colocan el nombre de Jorge Escandón, un guardia nacional asesinado por ellos mismos. Son tan bárbaros que ni siquiera cuidan un poco o tienen un poco de pudor por la memoria de quienes ellos asesinan. Orlando Figuera no se merecía estar aquí en esta calle. Él tendría que estar en su casa, tranquilo, con su mamá y con su papá. Gente humilde, gente buena. Jorge Escandón, el guardia nacional, asesinado de un tiro en la cabeza. No se merecía estar en esta calle. Él se merecía estar con su esposa y con sus hijos. Daniel Subero no tendría por qué haber estado en esta calle ni su nombre siendo utilizado por ustedes para hacer propaganda política. Tendría que estar en su casa, con su esposa, con sus hijos. Son tan descarados que utilizan a los niños para que quemen, para que maten. La adolescencia es una de las etapas de la vida más difíciles, más complejas. La adolescencia es una de las etapas de la cabeza. La adolescencia es una de las etapas de la cabeza.